60, 70, supuestamente hay más de 100 millones de canciones, solo hay algunos privilegiados que han conseguido ser the number one. No todos los artistas consiguen llegar. Un número uno en ventas de vinilos, número uno en cassettes, número uno en Spotify, número uno en YouTube. Ellos tienen algo. Nunca en una gira habían estado tantos números uno. Prepárate para el viaje por la historia de la música. Panorama The Number One Tour. No matter how many times you do it, you do it again until it's right. And always believe in yourself. And no matter who's around you that's being negative or thrusting negative energy at you, totally block it off. Just whatever you believe, you become. I would like to live forever. I would like to live forever. I would like to live forever. Meanwhile, I am coming together. Too late. I do know. I don't know. I do know. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias.